La persona más rica de la historia. A lo largo de la historia, ha habido muchas familias que han acumulado gran riqueza y poder. Algunas de las más conocidas como Los Rockefeller, una de las familias más ricas de la historia de Estados Unidos, gracias al imperio petrolero. Los Rothschild, una familia de banqueros, y Los Morgan, otra familia de banqueros y financieros que han tenido un gran impacto en el mundo de los negocios. Estas son solo algunas de las familias más ricas de la historia. Hay muchas otras que también han tenido un gran impacto y hoy veremos las personas más ricas de la historia. El primero que veremos es Guillermo el Conquistador. Guillermo el Conquistador fue un líder militar y político normando que lideró la invasión de Inglaterra en 1066. Nació en Normandía, Francia, en el año 1028. Fue el hijo ilegítimo del duque Roberto I. de Normandía y de Arleth, una campesina. Guillermo se hizo rico y poderoso a través de la conquista de Inglaterra. Después de derrotar al rey Haroldo II en la batalla de Hastings, Guillermo se proclamó rey de Inglaterra y comenzó a gobernar el país. Como rey, Guillermo introdujo muchas reformas y cambios en Inglaterra. Incluyendo la implementación de la ley feudal y la construcción de castillos y fortificaciones a lo largo del país para fortalecer su poder. También fue conocido por su papel en la promoción del idioma francés en Inglaterra y por ser un importante mecenas de la iglesia. Es difícil determinar con precisión cuánto dinero generó Guillermo el Conquistador durante su vida debido a la falta de registros financieros detallados de la época. Sin embargo, se especula que hizo un estimado de 88 mil millones de dólares. Como rey de Inglaterra y duque de Normandía, Guillermo tuvo acceso a una gran cantidad de riqueza y recursos. Además de su reinado, Guillermo también era dueño de grandes extensiones de tierras y tenía un gran poder político y militar, lo que le permitió controlar y recaudar impuestos de sus súbditos. El siguiente es Osman Ali Khan. Osman Ali Khan nació en 1886 en Hyderabad, India. Era el séptimo y último Nizam de Hyderabad, un estado independiente en la India que duró hasta 1948. Era conocido como uno de los hombres más ricos del mundo en su época y su fortuna se estima en más de 2.000 millones de dólares. El Nizam de Hyderabad tenía un gran número de propiedades, incluyendo grandes extensiones de terreno agrícola y minas de diamantes y oro. También era dueño de muchos palacios y propiedades en Hyderabad y en otras partes de la India. Además, tenía una gran cantidad de bienes inmuebles y propiedades en el Reino Unido y en otros países. El Nizam de Hyderabad también era conocido por su gran generosidad y su caridad. Donó grandes sumas de dinero a caridad y ayudó a financiar muchos proyectos de desarrollo en su estado. Sin embargo, a pesar de su riqueza y poder, el Nizam de Hyderabad se vio obligado a renunciar a su título y su estado independiente cuando la India se independizó de Gran Bretaña en 1947 y se convirtió en una república. A partir de entonces, Hyderabad se integró en la India y el Nizam de Hyderabad se convirtió en un simple ciudadano. Murió en 1967. El siguiente es Nikolas Romanov. Nikolas II, también conocido como Nikolas Romanov, no se considera que se haya hecho rico de ninguna manera. Pero se dice que tuvo una fortuna de más de 300 mil millones de dólares. Y eso no es ser rico, apaga y vámonos. Nació en 1868 y fue el último zar de Rusia. Era el hijo del zar Alexander III. Nikolas ascendió al trono en 1894 después de la muerte de su padre. Durante su reinado, Nikolas se enfrentó a una serie de desafíos, incluyendo la Revolución Rusa de 1905 y la Primera Guerra Mundial. A medida que la situación en Rusia se deterioraba, Nikolas se volvió cada vez más aislado y se rodeó de consejeros ineficaces que no lo ayudaron a abordar los problemas del país. En 1917, los bolcheviques liderados por Vladimir Lenin llegaron al poder y detuvieron a la familia Romanov. La familia fue ejecutada el 17 de julio de 1918 en el pueblo de Ekaterinburg, en Rusia. El siguiente de la lista es John D. Rockefeller. John D. Rockefeller nació en Richford, Nueva York, en 1839. Era el segundo de seis hijos de un pastor protestante y de una madre ama de casa. Desde pequeño, Rockefeller mostró una gran habilidad para los negocios y el dinero, y a los 16 años ya tenía un pequeño negocio propio. Cuando era joven, Rockefeller trabajó en varias empresas comerciales y financieras, y en 1859 se unió a la empresa de petróleo de Samuel Andrews. Poco después, comenzó a trabajar en su propia compañía de petróleo llamada Standard Oil Company. A medida que la demanda de petróleo creció durante la segunda mitad del siglo XIX, Rockefeller se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo gracias a su trabajo en Standard Oil. Rockefeller se distinguió por su capacidad para hacer crecer y expandir su compañía a través de la adquisición de otras empresas de petróleo y la implementación de prácticas de negocios innovadoras. También fue muy astuto a la hora de invertir su dinero, y utilizó su riqueza para invertir en una variedad de empresas y propiedades. Además, fue un hombre muy dedicado y trabajador, y esto también contribuyó a su éxito financiero. Aunque muchas personas lo consideran una figura controversial debido a sus prácticas comerciales agresivas y su poder en el mercado del petróleo. Rockefeller también es conocido por su filantropía y por donar grandes cantidades de dinero a causas caritativas. Falleció en 1937 siendo uno de los hombres más ricos de la historia. El siguiente es Mansa Musa. Mansa Musa fue un emperador del Imperio Malinque de Mali, un estado africano que existió entre los siglos XIII y XV. Fue uno de los líderes más poderosos de su época y es conocido por su gran riqueza, en especial por la cantidad de oro que poseía. Musa llegó a ser famoso en Europa y África debido a su gran poder y riqueza, y también por sus habilidades como líder y gobernante. Musa se hizo rico gracias a las rutas comerciales que atravesaban el Imperio Malinque de Mali. El Imperio estaba situado en una región conocida como el Sahel, que es una zona seca y árida que se extiende desde el oeste hasta el este de África. Aunque el Sahel no es un lugar propicio para la agricultura, el Imperio de Mali se benefició de su ubicación geográfica. Ya que estaba situado en un punto estratégico en el centro de una red de rutas comerciales que atravesaban el continente. Estas rutas comerciales eran utilizadas para el intercambio de productos como el oro, la plata, los especias y otros bienes valiosos. Musa se aprovechó de esta situación y utilizó su poder y su riqueza para expandir su Imperio y aumentar su poder. Además, Musa también era conocido por su generosidad y por su gran caridad. Es famoso por haber realizado una gran peregrinación a la Meca, durante la cual repartió grandes cantidades de oro y otros regalos a la gente que encontraba a su paso. Esto contribuyó a aumentar su fama y su prestigio, y lo convirtió en uno de los líderes más respetados y admirados de su época. El siguiente es el rey Salomón. Salomón fue el rey de Israel durante la época del Antiguo Testamento Bíblico. Según la Biblia, fue el hijo de David y fue conocido por su sabiduría y riqueza. Se dice que Salomón hizo un pacto con el rey de Egipto para obtener oro y otras riquezas a cambio de la construcción de edificios y otras obras públicas. Además, Salomón también tenía una floreciente industria de la construcción y el comercio, y tenía muchos cargamentos de oro, plata y otros tesoros. También se le atribuye la construcción del Templo de Jerusalén, que se dice que fue una de las maravillas del mundo antiguo. En resumen, Salomón se hizo rico a través de la política astuta y el comercio próspero durante su reinado. Recibió alrededor de 25 toneladas de oro anualmente durante 39 años seguidos, eso es suficiente para construir un palacio con los ladrillos dorados sin tener que dárselos a nadie. Algo como Lego solo un los expertos un poco más caros han estimado que durante su gobierno, gracias a este impuesto tributario y otros ingresos, la riqueza de Salomón equivaldría a alrededor de 2 billones de dólares en dinero de hoy, naturalmente, debido a la naturaleza de la fuente de información, no podemos esperar ver al rey. El siguiente es Augustus Cesar. Augustus ganó riquezas que ajustadas al dinero de hoy, ascenderían a más de 4,6 billones de dólares, esto es casi inimaginable el patrimonio neto suena un poco exagerado. Hasta que te das cuenta de que Augusto era dueño de Egipto, que era responsable de alimentar a la mitad del imperio, sí. Cesar podría haber bebido su café dentro de una pirámide o en la cabeza de la esfinge si así lo deseaba. Además de ser dueño de todo un país Augusto se estimó que su tío Julius le dejó al menos 10 millones de monedas de oro. Se estima que los 10 millones de monedas de oro son equivalente a 200 mil millones de dólares en dinero de hoy. Por lo que no es un mal comienzo en la vida considerando que gran parte de este dinero se gastó en infraestructura, carreteras, monumentos y templos se construyeron con el dinero de Augusto. Ya que infundió sus finanzas personales con las del imperio romano, además de varios millones se gastaron anualmente en entretenimiento público, ya que el emperador financió carreras de carros. Peleas de gladiadores y otros eventos deportivos. Sin embargo, probablemente su posesión más importante fue su ejército personal de 250 mil soldados, fueron fundamentales en sus planes para mantener el país bajo su gobierno, por lo que les pagó. Generosamente, esto le habría costado a Augustus alrededor de un cuarto de billón de dólares al año en dinero de hoy, pero ¿qué te puedo decir amigo? Permanecer en el poder gobernando el país más grande del mundo y ganando 4,6 billones de dólares bien vale este cambio de repuesto. El siguiente es Akbar I. Si le preguntas a alguien que el imperio mogol es uno de los más ricos de la historia, seguramente pensarían que es algún nuevo tipo de virus que obligaría a un otro bloqueo en todo el mundo. El imperio del lejano oriente que una vez gobernó la mayor parte del subcontinente indio y la tierra al sur y al oeste del Himalaya, no había tenido mucho impacto en la cultura occidental. Pero para el sur de Asia su influencia fue crucial. Su importancia se debe principalmente a Akbar, el primero que en un momento se dice que gobernó el 25 del PIB mundial, por supuesto. Esto hace que su inmensa riqueza de 21 billones de dólares sea un poco menos impresionante. Pero aún así cualquiera puede apreciar la cantidad inconcebible de dinero que es si tuviera 21 billones de dólares seguramente viviría una vida apartada y humilde Akbar sin embargo tenía una idea. Diferente él vivía un estilo de vida lujoso y lujoso incluso para los estándares de hoy Akbar construyó tres palacios asombrosos en Delhi, Agra y Fatapur y los decoró lujosamente con tanto oro que a Donald Trump se le haría un aneurisma con solo mirarlo. El interior también estaba decorado con mármol de seda y muchas obras de arte Akbar fue un gran mecenas de la ART y gastó millones en pinturas, libros, música y todo tipo de obras de arte. Incluso trató de crear su propia religión mezclando el hinduismo y el islam. Mientras que usted puede pensar que esto fue un movimiento inspirado por su ego, en realidad fue una maniobra política tratando de solidificar una nación. Que fue dividida violentamente por la religión, desafortunadamente para la región, fracasó y la India pagaría un alto precio por las generaciones venideras. El siguiente es Shenzong. Uno de los períodos más abundantes en la historia del país, seguramente tiene sus ventajas. Shenzong gobernó China entre 1067 y 1085. Y trajo gran prosperidad junto con él, nuevas políticas sociales trajeron un alivio muy necesario para los agricultores más pobres, mientras el país disfrutaba de paz y crecimiento económico. Se estima que Shenzong controló más del 30% del PIB global en ese momento. ¿Podría el emperador tener el equivalente a 30 billones de dólares a su nombre? Por supuesto. Shenzong vivía lujosamente en palacios que hasta el día de hoy son hitos arquitectónicos. Aún la mayor parte de su gasto fue para mejorar la vida de sus súbditos y no han quedado muchos registros. Para contarnos más sobre su estilo de vida personal. Y el último que veremos hoy de esta lista es Gengis Khan. Gengis Khan fue el fundador y líder del imperio mongol, uno de los imperios más grandes y exitosos de la historia. Nació en el año 1162 en Mongolia y fue conocido por su habilidad para liderar ejércitos y conquistar nuevos territorios. Gengis Khan se hizo rico gracias a las conquistas militares que llevó a cabo durante su vida. Expandió el imperio mongol a través de Asia y Europa, y los tributos que recaudó de los territorios conquistados le permitieron amasar una gran riqueza. También se apropió de grandes cantidades de botín de guerra y saqueo con acento agudo las ciudades que conquistaba. Además, Gengis Khan fomentó el comercio y la agricultura en el imperio mongol, lo que contribuyó a su riqueza. Y esas fueron las personas más ricas de la historia. Escribe en los comentarios cuál de ellos te gustó más. No olvides apoyar al canal y compartir si te gustó. Ahora no vayas sin darme un miserable like. Nos vemos, no olvides cerrar la puerta al salir y no dejes las llaves dentro del coche. Adiós y nos vemos en la próxima. Prima.